Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Acerca de un hombre que habían pasado 38 años de estar paralítico, intentando estar al lado de un estanque donde se movía de vez en cuando el agua y había sanidad a quien aventaran en primer lugar. Pero él nunca había tenido la oportunidad de tener esa bendición, puesto que narra la Biblia que él dice que no había nadie que le ayudara a echarse al estanque y recibir sanidad. La peor soledad, créame que es estar con alguien y sentirte solo. Si te sientes en soledad, estando solo, estás con mala compañía. La soledad, que no es un problema exclusivo de la gente mayor, mata a más personas que la obesidad. La soledad, la soledad, la soledad puede deteriorar la salud al elevar los niveles de inflamación y de las hormonas del estrés. La soledad puede afectar al bienestar emocional y también a la salud física. Este cojo del que hago referencia había estado paralizado, como dije, 38 años. Hacía junto a la piscina de Bethsaida porque muchos creían que las aguas tenían poder curativo y cuando Jesús se encontró con el inválido le preguntó, ¿Quieres ser sanado? La respuesta del hombre reveló mucho más que su condición física. Él dijo en el verso 7, Señor, no tengo a nadie, hay que subrayar eso, no tengo a nadie que me ponga en el estanque cuando el agua se agita y mientras estoy bajando, otros pasos delante de mí. Aunque rodeado de gente, el hombre estaba solo. No tenía nadie que lo ayudara, nadie a quien cuidara de él. Siempre he dicho que Jesucristo es la solución a tu vida y a la soledad. Sí, Jesús sanó el cuerpo del hombre, pero Jesús también hizo mucho más por él. Jesús destrozó su soledad, Jesús vio la necesidad del hombre cuando nadie más lo hizo y también ve la tuya, tu soledad, el problema que habita en tu vida. Jesucristo es el libertador que gentilmente confirma el valor del hombre como una persona que vale la pena preocuparse por la forma en que él se preocupa por ti. Fíjate que en el versículo 8 del capítulo 5 de Juan, Jesús le dice, levántate, levanta tu camilla y camina. Bueno, te doy cuatro consejos rapidísimos para superar el abandono y la soledad. En primer lugar, tienes que aprender a tomar el control. Jesús nos enseña la manera de hacerlo. Desde entonces, muchos de los discípulos, dice la palabra, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Abandonaron a Jesús muchos de los que le seguían? Sí. ¿Mostró Jesús miedo a quedarse solo? No. La respuesta al abandono de los demás, la vierte a través de una pregunta para quienes todavía estaban con él. ¿También ustedes quieren marcharse? Jamás dijo, no necesito, ni tampoco mencionó, puedo seguir sin vosotros. Las palabras a manera de pregunta hacia sus discípulos reflejan el dolor de la pérdida. Pero también lleva el ingrediente de que a pesar de ser abandonado por muchos, él iba a ser capaz de superarlo. No lo olvides. Primer consejo, toma el control. Número dos, controla tus monólogos internos. La Biblia dice en Proverbios 23.7, ¿Por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La ansiedad es producto de esos pensamientos y monólogos que desarrollas tú mismo, no de los demás, ni de las circunstancias. Decir, me muero si me deja, o no sé qué haría si se muere mi padre o mi madre, o qué sería de mí si me abandonara mi conchuge para irse con otra persona. Pensamientos como los anteriores, solo desata y aumenta tus temores. Te impresente entonces que debes de controlar tus propios monólogos. Tercera recomendación. Créate una lista de mensajes positivos. Por ejemplo, si me deja, sufriré mucho, pero con la ayuda de Dios y de mi familia, podré superarlo. Si murieran mis padres, hay personas que me aman tanto como ellos. Si me traicionan algunos discípulos, el Señor levantará otros siete mejores que los que se fueron. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me tomará en sus brazos. Tome en cuenta a Dios. Él es el que cambia las mentes y los corazones. Apóyate en Él y verás cómo Él atenuará tu ansiedad e incrementará tu paz y seguridad. Recuerda, el tercer consejo es crea mensajes positivos en ti. Y el último, con lo cual terminamos nuestro devocional de este día, ayuda a otros, pues te ayudará a sanar. La ley divina de la reciprocidad dice que si siembras, recoges, y si das, recibes. Este principio te brinda la posibilidad de ayudarte a ti mismo conforme ayudas a los demás. La Biblia dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. ¡Wow! Me impresiona este pasaje, de verdad, de este texto de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, o sea, tuvo que dejar de quejarse, tuvo que dejar a la soledad, tuvo que dejar de tener monólogos equivocados totalmente en su interior. Y hasta que se puso a ayudar a otros, a sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Bueno, están los consejos para abatir la soledad. Espero que puedas hacer los tuyos y que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mándame un mensaje a mi correo electrónico escarachep07.com Podemos añadir bendición a tu ministerio. Que Dios te bendiga. Que Dios te vuelva. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana BT. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.